Sin duda que sí, lo hicimos el año pasado a través de un proyecto de ley que regula la pirotecnia, sobre todo apuntado hacia la pirotecnia sonora, pero toda la pirotecnia en general genera algún tipo de perjuicio, ya sea para el medio ambiente o para... El riesgo de incendio especifican ellos que el destacamento de bomberos está muy lejos y bueno, es probable que se provoque algún incendio si se tiran. Es verdad, es uno de los principales problemas que tienen, no es el único. Hay que ver lo que pasa a una familia con un chico con TEA en una Navidad o en un fin de año o en una celebración deportiva a veces. Hay que tener empatía por esa situación y creo que es un tema en el que hay que legislar. De ahí el proyecto que hemos presentado y que esperamos que prospere en el Parlamento también. ¿Tuvo algún tipo de reunión con la Intendencia de Maldonado para ver si adhieren a ese proyecto? No, con la Intendencia de Maldonado no hemos tenido reunión específicamente por este tema. Sé que la Junta también estaba trabajando y muchas juntas del país se han sumado a este tipo de iniciativas. Entendemos que es realmente legítimo el reclamo de todas las colectividades que se nos han manifestado con respecto a este tema. Ya sea padres que tienen hijos con TEA, ya sea vecinos que están preocupados por el tema de incendio o ya sea gente que está preocupada por el medio ambiente y por la calidad de vida de las mascotas también.